Me rindo, no pude convencerte Traté de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte Y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulté mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Por eso sepulté mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada La luna y las estrellas me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me cubrió con su enramada